Dios te dice hoy, siéntete confiado y protegido en mis manos. Vengo a orar en tu vida, pero debes ser humilde y tener fe. Refúgiate en mí en todo momento de dificultad, pues muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Pues ninguno de mis hijos queda abandonado. Mi presencia alumbra cada paso que das, de ahora en adelante. Dame tu mano, caminaré contigo, a tu lado, en cada paso. Búscame en oración y yo te guiaré en tus caminos, en tus decisiones. En esos momentos difíciles, yo estaré contigo, ayudándote y fortaleciéndote. Dándote sabiduría para que tus decisiones sean las mejores, para que tengas éxito y puedas alcanzar esos sueños que tanto anhelas. En mí eres renovado con vida nueva. Te cubro y te protejo con mi manto de amor, y mi escudo protegerá tu vida y tu hogar. Recuerda que mis ojos están en cada paso que das, en cada asunto que te preocupa. Confía en mi palabra, porque yo estoy resolviendo todo problema. Soy la solución, la provisión, la esperanza de una mejor vida. Ten fe en mis palabras. Ten fe que pronto todo esto pasará, y podrás estar tranquilo y agradecido, lleno de gozo. Enfócate en las cosas que deben importar. Date un tiempo para orar. Yo quiero para ti lo mejor. Es tiempo que aceptes que solo en mi presencia puedes encontrar esa maravillosa felicidad que tu vida necesita. Acepta con gratitud y humildad estas palabras, porque yo estaré contigo en todo tiempo y en toda situación. Di, Señor, en ti confío, pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios, permíteme abrir caminos de bendición, de amor, de paz y prosperidad. Pues no he dicho yo que al que cree todo le es posible. Así que no dependas de tu propio entendimiento. Quiero que veas con tus ojos y te digo que te daré sanación, provisión, paz y plenitud. Haz una oración y pide con fe que en medio de la dificultad encuentres en mí la respuesta que estabas necesitando. Confía, confía porque yo sé por qué hago las cosas, y mis pensamientos y mis planes son de bendición. Espera con fe, yo derramaré momentos de felicidad y gozo, de plenitud y paz. Recibirás a manos llenas, levántate, yo estoy contigo. En este maravilloso día verás que esperar en mí no es en vano. Hoy verás como tu fe te abre las puertas a grandes bendiciones. El haber creído en mi palabra ha sido una buena decisión. Regocíjate, pues estoy llenando tu corazón de fe para que puedas creer. Deja todo en mis manos. No es casualidad que estés aquí, escuchando mi palabra, escuchando mi voz. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Te voy a llenar de paz y calma. Confía en mi poder. Soy un Dios rápido para el perdón y lento para la ira. Acércate a mí con fe cada día. Pronto celebrarás con gozo la victoria que te voy a dar. Soy tu Padre Celestial, así que levántate y camina con sabiduría por mis sendas de paz, amor y plenitud. Obra todos los días según mi santa voluntad. Haz siempre lo correcto. Ve siempre por el camino que yo, tu Padre Celestial, te he preparado. Camina confiado y con fe en mi palabra. No te desanimes, no desfallezcas ante las pruebas que estás enfrentando, pues yo te digo que sigas esforzándote con valentía en el camino de la fe. Recuerda que yo siempre estaré ahí para ayudarte, fortaleciéndote y bendiciéndote. Ponme en primer lugar y reconoceme como tu Señor, y yo cuidaré de ti cada día. Confía en mí, porque mía es toda gloria. Soy el creador de los cielos y de la tierra, y de todo lo que existe. Ten fe que puedes alcanzar grandes cosas. Recuerda que tu fe en mí puede mucho. Hoy llega ante ti una luz de esperanza. Tienes mi palabra. Deja en mis manos todas tus preocupaciones. Acércate con un corazón humilde y un espíritu en busca de misericordia. Hoy levántate y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abre tus ojos a este nuevo día. Alégrate, porque no caminas solo. Yo estoy guiándote en cada paso. En mí puedes encontrar refugio cuando estés en problemas. Porque este mundo pasará, mas mi palabra permanecerán para siempre. Estoy contigo, guarda estas palabras este día, y verás que esperar en mí no es tiempo que has perdido. No te canses de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharás las numerosas bendiciones que he reservado para ti. Gracias. Gracias. Gracias.